¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de La Nicoleta. Hoy vamos a estar hablando un poquito sobre Origin. Bien, SkyMam sacó un anuncio, en realidad el roadmap actualizado de cómo plantean ellos sacar Origin y cómo van a ir haciendo mediante etapas la inclusión total del juego finalizado como Origin y ir desplazando poco a poco las B2. Va a ser un proceso largo, entonces hoy vamos a estar repasando un poco cuáles van a ser esos pasos, esas etapas. También poner sobre la mesa un poco la opinión de la comunidad, cuál es mi opinión y terminar de hacer una conclusión. Vamos a ver entonces el tweet que realizó la cuenta oficial de Axie Infinity. Bien, vamos a ver que realizaron nueve o diez, si no me equivoco, tweets separados aclarando un poco cuáles van a ser los pasos a seguir. Así que los vamos a estar repasando. Fueron nueve tweets, yo acá a la izquierda tengo la traducción al español porque este tweet fue realizado en inglés en donde nos van a explicar nueve pasos, en donde está acompañado de una imagen cada tweet, cada texto explicando un poco y quizá acompañando un poco lo que está escrito arriba. Bien, vamos a aclarar también que bastante de la información la cual vamos a estar repasando hoy ya se sabía. Bien, hubo varios creadores de contenido que han realizado entrevistas con gente de Sky Mavis en donde se ha aportado información. Lo que sorprendió y quizá lo que cayó un poco mal a la comunidad fue los plazos, bien, que se tomó Sky Mavis. Nosotros sabemos que a fin de año, fin del 2021, se estipulaba que iban a salir las LANs, no salieron, estamos a marzo, todavía no han salido. Entonces se adelantó Origin y el roadmap, o sea, el light paper en realidad se vio modificado. Entonces lo que muchas de las personas dicen es que Sky Mavis ya tuvo su tiempo y este tiempo que se están tomando está de más. Hay incluidos algunos creadores de contenido que también dicen estar en desacuerdo. Entonces se generó como un revuelo bastante grande sobre este anuncio. Así que vamos a repasar paso por paso qué fue lo que fueron diciendo y aclarar qué era lo que ya se sabía, qué era lo que no se sabía. E intentar calmar un poco las aguas en la comunidad que está bastante, bastante movido, podríamos decir. Vamos a arrancar con el primer tuit. Como les digo, yo a la izquierda tengo el texto traducido en español. Se los voy a estar dejando tanto en español como el link del tuit acá en la descripción. Así que si quieren chequearlo y leerlo ustedes, están más que invitados. Así que lo voy a estar dejando ahí en la descripción. Vamos a arrancar entonces con el primer tuit que dice. Todas las manos en la mesa internamente en torno al soft launch. Bien, el soft launch sería el lanzamiento progresivo, el lanzamiento suave de Axie Infinity Origin. Bien. Queremos proporcionar algunas actualizaciones sobre lo que nuestra comunidad debe esperar. Bien. Ese es el primer tuit. Bastante sencillo. Básicamente nos anuncian que van a ser una serie, un hilo en realidad en Twitter. Explicando un poquito cuáles van a ser los pasos. Dice. El lanzamiento de Origin vendrá en fase. Comenzaremos con un alcance pequeño y lo expandiremos gradualmente en los meses posteriores al lanzamiento oficial. Sabemos que primero el lanzamiento va a ser en parárelo con las B2. Van a sacar el modo juego de Origin en alfa. Y este alfa va a ser reducido para algunos jugadores. Vamos a pasar entonces al tuit número 3. En donde dice. Primero Origin se lanzará en PC, bien en desktop. A través del Mavis Who. Como lo conocemos muchos de ustedes jugarán en PC. Algunos otros jugarán a través de su teléfono Android. Porque como sabemos sacar una aplicación en Android mediante una APK es mucho más sencillo que hacerlo a través de Apple. Entonces hay muchísimas más personas que tienen el acceso a poder jugar desde Android que es de Apple. En Apple creo que son solo 30.000 usuarios. Y en Android se puede, si no me equivoco, es ilimitado. Así que avisan que primero se va a poder jugar desde la PC y no desde los teléfonos. Este periodo se centrará en recopilar comentarios vitales. Probar la escabelidad de nuestros servidores. Y permitir que nuestra comunidad comience a adaptarse a la nueva mecánica del juego. Bien. Van a tomar este comienzo de prueba en los servidores. Para ir testeando un poco. Poniendo a prueba si dan abasto o no. Lo que ellos habían comunicado. Y por lo que cual en el pump, en el pico podríamos decir de junio, julio del año pasado. En el cual los servidores no funcionaban. Habían entrado demasiado jugadores. Ellos habían dicho que iban a trabajar en arreglar estos servidores. Que iban a agregar muchísimo personal. O no sé si muchísimo, pero por lo menos personal calificado. A la hora de mejorar estos servidores. A la hora de poder garantizar que cuando haya una nueva ola de nuevos jugadores puedan aguantar estos servidores. Entonces se volvió un poco controversial diciendo. Algunas personas decían que el tiempo Sky Mavis ya lo había tenido. Y que no era este el momento de probar. ¿Por qué? Porque uno. O sea la comunidad está hypeada por el nuevo juego. Bien. Ya las B2 se volvieron un poco densas. Un poco aburridas. Y más todavía teniendo algo nuevo a la vuelta de la skin. Entonces lo que nosotros queremos es. Estamos viendo muchísimo la hora de que salga Origin. Entonces cuanto más lo retrasen, menos es el hype. Y lo que tiene que intentar Sky Mavis. Es que ese proceso de cambio sea el más corto posible. Vamos a ver ahora que estos cambios van a ir progresivos. Y mucha gente se quejó de ellos. Entonces quizá no está mal el periodo de prueba en PC. Bien. Sabemos que yo personalmente creo que prefiero esperar un poco más. Y tener un producto que me garantice la... No sé si la perfección. Porque claramente pueden surgir problemas. Pero sí que esté lo mejor desarrollado. Y que esté lo más cercano al producto final. Prefiero esperar un poco más. A tener que ir jugando y teniendo problemas. A la hora de tener la experiencia del juego. Entonces creo que... Que... En... A ver. En la balanza. Cuando ponemos las dos cosas en la balanza. Creo que esperar un poco más está bien. Pero sí es cierto que la comunidad está bastante susceptible. Y con el tema de precios. Y un montón de cosas que hay en la comunidad de los juegos Play to Earn. O Play and Earn. Como quieran decirles. Está muy susceptible. Y es muy extremista. Y es o todo bien o todo mal. Blanco y negro. Así que... Bueno. Mucha gente se lo tomó bastante mal. Vamos a seguir entonces con la cuarta parte. En donde dice... Siguiente aproximadamente un mes después. Bien. Va a haber un mes de prueba. En PC solamente. Un mes después del lanzamiento de Origin para PC. Lanzaremos Origin para Android. A través de una APK. Bien. Que es una aplicación externa. No desde la Play Store. Hemos decidido lanzar dispositivos móviles por separado. Para garantizar que nuestros servidores tengan suficiente capacidad. Para admitir millones de jugadores. Era lo que les decía anteriormente. Ya se dio un tiempo para que estos servidores supuestamente aguanten. Porque supimos que hace casi nueve o diez meses. El juego no soportó la cantidad masiva de personas que entraron al juego. Entonces se suponía que en ese periodo de tiempo iban a poder mejorarlo. Entonces mucha gente ve bastante extremo. Un mes de prueba en PC. Para poder habilitarlo en dispositivos móviles. Vamos a pasar entonces al próximo tweet. Quinto tweet. En donde dice. Una vez que las versiones móviles y desktop estén disponibles. Trabajaremos para hacer un lanzamiento completo. Que también incorpore recompensas de SLP, NFT, encantos, runas y tenga temporadas oficiales. Hasta que esto no pase. Nosotros sabemos que vamos a tener las B2 en paralelo. Y que lo único que va a dar recompensas va a ser los B2. Por lo tanto vamos a tener un mes y medio aproximadamente. Quizá un poco más. Donde vamos a jugar Origin. Y no vamos a tener recompensas. Acá dicen que van a agregar el SLP. Los encantos, las runas que es contenido NFT. Y además van a agregar las temporadas oficiales. Después de aproximadamente un mes y medio. Por lo tanto va a ser un mes y medio. Donde nosotros vamos a jugar sin tener recompensas. Y además vamos a tener que jugar las B2. Para así tener esa recompensa. Así que va a ser ahí un poco tedioso. Se va a hacer muy lento el proceso. Y puede ser que mucha gente lo tome como muy denso. Muy repetitivo. Y se termine bajando muchísima gente. Haciendo que ese hype que se genera al principio sea contraproducente. Y al estirarlo tanto. La verdad que... Que nada. Que tenga el efecto contraproducente. Y al contrario la gente se vaya bajando. Pasamos entonces a la sexta parte. Que dice paralelamente también trabajaremos activamente. Para realizar los ajustes necesarios en el juego. Para que pueda aprobarse y listarse en las app stores de Android y iOS. Bien. Sabemos que crean una APK externa. Que no es desde la Play Store y desde la App Store. Por eso en este momento. Supongo que durante este proceso de dos meses. Van a tramitar la aplicación oficial en estas stores. Así que veremos si lo salen. La verdad que es esto algo adicional. Ya se sabía. Vamos a pasar a la séptima parte. En donde dice que Origin tendrá un soft launch. Esto que les decía. Un lanzamiento progresivo. Con un conjunto limitado de características. Que incluyen el modo de historia. O sea el PVE. Runas. Encantos. Modo de entrenamiento. Y un modo clasificatorio. Ya lo conocíamos. El modo de entrenamiento es para esta gente nueva. Que va entrando para tener un tutorial. Entre comillas. No sé si entre comillas. Pero sí. Un tutorial. O ir aprendiendo sin necesariamente tener que gastar energía. Y después tenemos el PVE. Que veremos como lo modifican. Y ver si sigue dando ganancias. Y después tenemos el PVE común y corriente. Claramente todo adaptado a Origin. Octava parte. Axie Infinity es un ecosistema impulsado por la comunidad. Mucha gente le pareció contradictorio esto. Porque muchas de las medidas las anuncian. Y después tienen que volver atrás. O modificarlas. Entonces mucho de la comunidad no es. Y tampoco toman creadores de contenido referentes. A la hora de tomar opiniones. O a la hora de tener referencias un poco de la comunidad. Un poco más cercana. Y no tan arriba. Con arriba me refiero a gente que trabaje con Sky Mames. Y en ese sentido. Y trabaje para Axie Infinity. Sus comentarios serán clave para garantizar. Que actualizaremos y mejoraremos Origin. De una manera reflexiva y basada en datos. Y por último. Dicen que no podríamos estar más emocionados. De compartir Origin con todos ustedes. Gracias por la paciencia. Mientras todos anticipamos ansiosamente. La próxima fase de nuestro viaje colectivo. Bien. Estos fueron los 9 tweets. Los 9 pasos. Los cuales Sky Mames decidió. En realidad Axie Infinity decidió. Anunciar. Se estima aproximadamente. Que para finales. Mediados de junio. Este el producto final. Que haya que esperar 3 meses más. Entonces la verdad que. Tener 3 meses de prueba. De un nuevo juego. En el cual la gente está japeada. Vos empezaste a sacar las cartas. Porque vas a lanzarlo. Supuestamente a principios de abril. Entonces. Tener 3 meses. En donde vos vas a jugar algo. O en realidad un mes y medio. En donde vos vas a jugar algo. Y todavía no va a estar terminado. No vas a tener ganancias. En paralelo vas a tener que jugar a las B2. Porque si no. No vas a estar ganando dinero. Y tampoco vas a estar disfrutando la experiencia de juego. Si no vale nada. Porque hay que decirlo. Que mucha de la gente. Yo personalmente no. Pero mucha de la gente juega solamente por el dinero. Entonces si no tenés esa motivación del dinero. No tiene sentido jugar Origin. A mi la verdad que me interesa muchísimo el juego. Pero es cierto que. Ya las B2. Las siento muy densas. Personalmente. Las siento muy pesadas. Siento que Sky Mames no está sabiendo. Pero en realidad la gente que se dedica más al juego. No tanto al ecosistema en general. Sino que. La gente que se dedica. A nada. A tener una mejor experiencia del juego. No está sabiendo cómo diversificar los Axis. Y cómo hacer entretenida la jugabilidad. Sino que se está haciendo un poco densa. Entonces creo que es necesario. Lo antes posible sacar Origin. Y cuanto más largo lo hagan. Más tedioso. Y más irritante va a estar la comunidad. Así que yo creo que por lo mejor de la comunidad. Para lo mejor de ellos. Sería que puedan reducir un poco estos plazos. De todas formas ya sabíamos. Que muchas de las cosas. Las cuales se anunciaron. Iban a ser así. Lo que molestó. Fueron los plazos. Como les digo. En mi opinión. Nada. Yo seguiré arriba del proyecto. La verdad que me encanta el juego. Me encanta el proyecto. Pero sí que. Se hace un poco. A ver. Nosotros teníamos una idea. De que el juego iba a pasar. En un momento. Al final no lo es. Cambian un poco los plazos. Lo mismo pasó con las lands. Que iban a salir en un momento. Después no. Entonces. Es cierto que Sky Mavis. Quizás está teniendo. Un punto flojo ahí. Con el tema de la. No sé si la puntualidad. Pero. Ser estrictos a la hora de. Los anuncios. Y cumplir con lo que van diciendo. Claramente había algunos grises. Que. Sky Mavis terminó. Mandándolos hacia su lado. Entonces. Nada. Terminar. De dejar ahí las cosas claras. Para que la comunidad. Y ellos. Tengan la mejor relación posible. Porque si no. Si hay una relación tensa. Entre la comunidad. Y los que están arriba. La verdad que el proyecto. No va a poder triunfar. Así que nada. Hasta acá llega el video. Y espero que lo hayan disfrutado. Espero que les haya servido. Que se hayan informado. Si les gustó. Si les sirvió. Los invito ahí. A dejar su me gusta. A suscribirse. Y también. A pasarse por el canal de Discord. Y el canal de Twitch. Que me ayuda un montón. Su follow. Y su. Y que se una al canal de Discord. Nos vemos en un próximo video. Chau chau. Chau. Chau.